...por nada, goles hermosos algunos y por supuesto ya tenemos en pantalla partido jugado el día sábado y transmitido por Televisión Nacional desde el Estadio Collado de Concepción. Concepción cae por 1 a 2 frente a Universidad Católica. El primer gol, 6 minutos del primer tiempo, el juvenil Lucas Tudor. 1 a 0 en ventaja, Centro de Pérez se equivoca, Hurtado y eso lo aprovecha muy bien Lucas Tudor. En ventaja en el primer tiempo, ya estamos en la segunda etapa, buena acción del equipo de Católica. Y a los 13 minutos del segundo tiempo, Fernando Santis pone un claro 2 a 0. Buen contragolpe, 2.400 personas presenciaron el partido que fue dirigido por Sergio Vázquez. Y a los 30 minutos del segundo tiempo, el descuento para Concepción. Julio Dinamarca con golpe de cabeza. Excelente el tanto del descuento. Triunfo en definitiva para Universidad Católica por 2 a 1. Julio Dinamarca, número 13. Partido preliminar en el Estadio Nacional el día sábado. Audax Italiano 2, Universidad de Chile 2. 44 minutos del primer tiempo. Buena aparición en el segundo palo de Eric Lecaros para el 1 a 0. Se va Mondaca. Queda en el camino Julio Sepúlveda. Y Eric Lecaros para el 1 a 0. Así se fueron al descanso. Estamos en el segundo tiempo. Recién se iniciaban las acciones. 3 minutos. Y nuevamente aparece Eric Lecaros. 2 a 0. Cómoda ventaja. Tranquila. Se pensaba que el equipo que dirige Leonel Sánchez podía quedarse cómodamente con la victoria. Pero Audax Italiano viene jugando bastante bien. Está trabajando bastante bien bajo la dirección técnica de Pancho Ormazábal. Y a los 18 minutos vean esta acción de Héctor Hoffens. Excelente el gol para el descuento. Buena pared. Sigue la jugada Hoffens. No alcanza a trabar Raúl Díaz. Y a los 18 minutos estaban 2 a 1 ganando Universidad de Chile. Y a los 30 minutos del segundo tiempo llega la igualdad. Gol de Castro. No alcanza a cortar el balón Raúl Díaz. La toma con la mano Reyes. Pero se valida el gol. Buen empate. En una buena jornada doble en el Estadio Nacional. Y decíamos buena jornada porque el partido de fondo fue espectacular. 17 minutos del primer tiempo y Unión Española se pone en ventaja sobre Colo Colo. 1 a 0 gana el equipo de Colonia. Jugó mejor Unión Española en el primer tiempo. Y esto le significó irse en ventaja al descanso. Pedro García hizo dos cambios al iniciarse el segundo tiempo. Entraron Luis Roja y Simaldone. Ambos decisivos. Desequilibrantes para lo que vendría después. 7 minutos del segundo tiempo. Acción personal de Horacio Simaldone. Simaldone sorprende a Enoja en el primer palo. Y están 1 a 1. Otro hermoso gol de Simaldone. Colo Colo realizó un gran segundo tiempo para conseguir su triunfo. 10 minutos. El juvenil Jaime Ramírez anota otro gol en este campeonato. 2 a 1 está en ventaja el equipo de Colonia. Buen arranque. Y derrota en forma inapelable a Mario Osben. 2 a 1 cuando transcurrían 10 minutos. Y comienza a funcionar lo que se ha llamado en decir la aplanadora de Colo Colo. Gusto mucho lo que hizo el equipo popular a partir de ese instante. 22 minutos del segundo tiempo. Vean este gol. Jaime Vera. Golazo del mediocampista de Colo Colo. Excelente derechazo. Es uno de los jugadores nacionales que siempre se atreve a tirar desde la media distancia. Conseguido varios goles de esa manera. 2 a 2 el marcador. Y 3 minutos más tarde, por primera vez en el partido, Colo Colo se pone arriba en el marcador. Golazo de Cristian Saavedra. Lizardo Garrido para el centro. Se la entrega Luis Rojas. Cristian Saavedra amortigua con el pecho. Y remata. 3 a 2. Estaba ganando Colo Colo. Y finalmente a los 38 minutos. Se define el partido. Con gol de Horacio Simaldone. Se cobra un foul. Bastante dudoso el cobro de Don Víctor Ojeda. No nos pareció que Astengo cometiera falta sobre Cristian Saavedra. Se juega el balón. Y Horacio Simaldone define el partido. 4 a 2. Gana Colo Colo. Y queda a un punto de Everton y de Cobreloa. Totaliza 47 unidades. Una de las grandes sorpresas de la fecha en Talcahuano. Naval 2 unió la calera 3. 14 minutos del primer tiempo. Se pone en ventaja el equipo local. Sánchez, el 1 a 0. Reiteramos en pantalla. No alcanza a llegar Julio Rodríguez. Y está ganando el equipo local 1 a 0. En el segundo tiempo, 27 minutos. Flores. 2 a 0. Reiteramos. Golpe de cabeza de Flores. Para dar una cómoda ventaja tranquilizadora para el equipo local. Y 34 minutos del segundo tiempo. Otro hermoso gol de la fecha. Valenzuela va a derrotar a Canales. Veamos toda la acción. Ahí está Valenzuela. Jugada de lujo para derrotar a Canales. 2 a 1 el marcador. 2 a 1. 2 a 1. 40 minutos del segundo tiempo. Se va encima Unión la calera. Ángel Bustos consigue el empate. En 8 minutos la calera consiguió los 3 goles. 40 minutos. Ángel Bustos para la igualdad. No reaccionó bien ahí Canales. La pelota pegada al primer palo. 2 minutos más tarde. Ocurre lo increíble. Nadie lo creía ahí en el estadio en Talcahuano. Ángel Bustos nuevamente para el 3 a 2. Buen triunfo como visitante de Unión la calera. Como se equivocan, se enredan y lo aprovecha todo Ángel Bustos para conseguir dos puntos importantes para el equipo calerano. Estamos ya en el fútbol del día domingo. En San Bernardo un agradable partido, hermoso, muy entretenido, lleno de fútbol. 17 minutos del segundo tiempo. Ivo Basay abre el marcador. Excelente la actuación de Ivo Basay que anotó los 4 goles de Magallanes. Totaliza 15 tantos y está como segundo goleador del campeonato junto a Nelson Pedet. 20 minutos de la segunda etapa. Medina y nuevamente Ivo Basay. 2 a 0 del marcador. No se entregó Rangers. 7 minutos más tarde consigue el descuento. Qué tirazo. Un golazo. 27 minutos. Héctor Ortiz para el 2 a 1. Un minuto más tarde, el brasileño Nahú. La pelota da ahí a Mursagueros. Da la intención que es Vilches. Se le introduce el balón en el arco a Nef y está 2 a 2 el marcador. Aprovechaba su condición de local Magallanes. Jugaba bien. 38 minutos del segundo tiempo. Ivo Basay el 3 a 2. Alegría entre los hinchas que estaban presentes en el estadio. Y finalmente a los 42 minutos, nuevamente el pequeño y ágil Ivo Basay. Como se equivocan los hombres ahí, le regalan el balón prácticamente a Basay para definir el 4 a 2. Lindo partido, entretenido. Ninguno de los dos tiene ya algo que hacer en el campeonato. En Rancagua, O'Higgins 1, Palestino 3. Palestino está al tope del cuarto tramo para la liguilla del vicecampeonato. Y O'Higgins desciende a segunda división. Primer gol, 7 minutos del segundo tiempo, Rodolfo Dubó. Estamos en los 17 minutos del segundo tiempo. Hay falta. Se sanciona la mano y va a servir Oscar Fabiani. ¿Cómo ha hecho goles en este campeonato Oscar Fabiani? 2 a 0 y O'Higgins definitivamente comenzaba ya a mirar a segunda división para la temporada 1986. 20 minutos del segundo tiempo, otro hombre que hace bastantes goles en Palestino. Alfredo Núñez, 3 a 0 para la visita. Buena campaña en este último tramo de Palestino. Y como decíamos, está al tope del cuarto tramo para la liguilla del vicecampeonato. Y el descuento, 25 minutos, Aníbal González. 3 a 1 y O'Higgins al ascenso. Vamos a la primera región, donde se juega el clásico Arica Iquique. Gana el equipo local por 3 goles a 1. Camiseta azul, uniforme tradicional para Arica. 21 minutos del primer tiempo, Cabrera para el 1 a 0. Un uniforme muy parecido al que usa Rangers. Está actuando Iquique. 36 minutos, viene la igualdad. Araya para el 1 a 1. Estamos siempre en el primer tiempo. 37 minutos, recién se había conseguido la igualdad. Y hay penal. Lo discuten. Siempre se discute. Nunca el árbitro cambia de opinión. Castillo de lanzamiento penal para el 2 a 1. Estaba en ventaja Arica, que está comprometido con el descenso. Buenas posibilidades, puede salvarse Arica de descender a segunda división. Y a los 38 minutos del segundo tiempo, Cabrera estructura el marcador definitivo. Gana Arica por 3 goles a 1. Vamos a la quinta región. En San Felipe, el equipo local gana por 2 goles a 0. Atención con esta jugada, bastante polémica. Se reclama posición de adelanto. Bastante dudosa. 32 minutos del primer tiempo. Eduardo Nazar para el equipo local. Reiteramos en pantalla toda la acción. Es bastante dudosa la jugada. 1 a 0. Gana el equipo local. Y estamos en el segundo tiempo. Se sanciona Mano. Y Marchand, que no cumplió buena actuación, fue reprobado por el público hoy. Consigue el segundo gol mediante tiro libre. Buen triunfo de San Felipe sobre Huachipato por 2 goles a 0. Se ha quedado bastante el equipo de la octava región. El partido ya analizado, lo reiteramos en pantalla. San Luis 1, Cobreloa 0. El único gol del partido a los 20 minutos del primer tiempo. Manuel López para el equipo local. Hay falta, clarísima, viene el centro. Tiro libre de Cueto, golpe de cabeza de Salinas. Y Manuel López, con bastante fortuna, con la ayuda del palo ahí, consigue el único gol del partido. San Luis, que permanece ahí prácticamente en zona de descenso. Y Cobreloa, que deberá sufrir bastante las dos últimas fechas del campeonato. Y estamos en el estadio del Cobre del Salvador. Cobresal 3, Everton 1. Cae el otro puntero del campeonato. 10 minutos del primer tiempo, Nelson Pedetti. Nombre acostumbrado a hacer goles con golpe de cabeza. Consigue nuevamente marcar 1. 21 minutos del primer tiempo, Julio Suazo para el 2 a 0. Y estamos los 40 minutos del primer tiempo. Descuento para Everton. Figueroa, el 2 a 1. Excelente primer tiempo, jugado a todo ritmo. Se dio sorprendido Everton por la excelente actuación de Cobresal en la primera etapa. Y el gol definitivo, estamos en el segundo tiempo. 26 minutos, Sergio Salgado. Nombre que ha estado en la selección. Consigue el 3 a 1. Digamos de que Nelson Pedetti perdió un penal. La cuenta podría haber sido 4 a 1 en favor de Cobresal. Ahí estaba reiterada la acción del penal. Digamos que... Gracias.